Muy bien, bueno, y la Corte Suprema tiene el nuevo presidente. Hasta el 2024, ¿no, Gaby? ¿Es la presidencia? Sí, tres años. Tres años de presidencia. Venimos de la presidencia de Rosencrantz, ahora será el turno de Rosati por decisión que fue en un fallo polémico, ¿no? O complicado, digamos. Mira, Carlos Rosencrantz, que ahora queda como vicepresidente, en su momento accedió un año antes a la presidencia de la Corte. Recordemos que Ricardo Lorenzetti, durante 12 años presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenía mandato hasta el año 19, a fines del 19. A mediados del año 18, septiembre, octubre del año 18, hubo una reunión, un acuerdo de corte convocado por los otros ministros. Ricardo Lorenzetti, según dicen fuentes vinculadas a la corte de ese entonces, entendía que era el típico acuerdo de los martes, donde la corte discute distintos fallos que le acercan de las vocalías, y por fuera del orden del día, se planteó la revocatoria de la finalización anticipada del mandato de Ricardo Lorenzetti y la asunción de Carlos Rosencrantz, por cuatro votos a uno. Bueno, a partir de ahí, tres años, el jueves que viene, 30 de septiembre, Carlos Rosencrantz finalizaba el mandato de la corte, lo veníamos charlando con Eduardo y con el equipo. Bueno, empezaron, por supuesto, las intrigas para las ciegas, quién iba a ser, se circunscribía a tres, porque tanto Juan Carlos Maqueda como Elena Highton no tenían y había manifestado su interés de no presidir la corte, porque el ser presidente de la corte, el ser presidente del número uno de un partido, la cabeza de un poder, perdón, en este caso el Poder Judicial, conlleva también una actividad administrativa, política y ejecutiva mucho más desgastante que un ministro de los otros cuatro que quedan en la corte. A partir de ahí, las miradas se circunscribían a tres, la posible reelección de Carlos Rosencrantz, la posible vuelta de Ricardo Lorenzetti o la llegada de Horacio Rosati. Juan Carlos Maqueda plantea Horacio Rosati y con tres votos hoy se hizo un Zoom, Juan Carlos Rosencrantz como presidente de la corte dentro de sus atribuciones tiene la de convocar a un plenario de la corte, lo convocó para hoy a las 12 del mediodía, por ahora están todavía los miembros de corte manejándose por Zoom, ya estaban los tres votos, ya se conocía, los votos de Juan Carlos Maqueda, el promotor de Rosati, Carlos Rosencrantz que queda como vicepresidente y el mismo Horacio Rosati. Ricardo Lorenzetti se excusó de votar, dijo que tenía un compromiso académico ese día por Zoom, que era hoy a las 12 y no podía estar, y Elena Highton pidió que se le haga el lugar a lo que pedía Lorenzetti y al no hacerse el lugar, prefirió no votar. Con el cual a partir de ahora se abre un periodo, desde el 1 de octubre, que es el próximo viernes, hasta el 30 de septiembre del año 24. Fue un Zoom con 3 de los 5 y los 3 positivos por el voto a favor de Rosati. Correcto, si querés podemos conocer Fernando. ¿Quién es Rosati? ¿Quién es Rosati? Para que la ciudadanía lo conozca más. Ahí está, Horacio Rosati, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, esto va a ser a partir del viernes próximo que asume, es santafesino, 65 años, es abogado y escribano, es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, es doctor en ciencias jurídicas y sociales y es máster en evaluación de impacto y gestión ambiental. Estos son datos públicos, figuran en la página web de la Corte, en la página web de la Corte están los CV, los currículos vitales de los ministros, en este caso Horacio Rosati. Seguimos, estos son los antecedentes de la carrera, los otros eran más los antecedentes académicos, fue funcionario Jorge Obey, por supuesto en Santa Fe, Lorenzetti también es de Santa Fe, nada más que Lorenzetti y Rafaela, y en el caso de Rosati de Santa Fe, de la capital, ocupó un cargo en el gobierno provincial de Carlos Reutemann, en el año 93, fue convencional constituyente, es especialista y es titular de cátedra, por ejemplo, entre otras cosas, de derecho constitucional. Digamos, académicamente respetado. Por supuesto, sin duda, de derecho constitucional, derecho administrativo, etc. Intendente de Santa Fe, del año 95 al año 99, fue procurador del Tesoro, quizás ustedes recuerden, y luego del ser procurador del Tesoro, pasa a ser ministro de Justicia, luego de ser ministro de Justicia, hay una diferencia con Néstor Kirchner por la construcción de unas cárceles, él no acepta firmar un pliego licitatorio de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, y en ese momento le había reemplazado a Gustavo Obey, ¿listas, acuerdas? Sí, claro. Y en ese momento, fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en ese momento decide alejarse de la función, y luego por último, bueno, juez de la Corte desde el año 2016, por decreto de Mauricio Macri, esto de Mauricio Macri, tengamos en cuenta que luego fue un subsanado, si usted recuerda la pequeña historia, a finales del año 2015, finales de diciembre, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, por decreto, por DNU, intentan designar, por fuera de lo que marca la Constitución, a Horacio Rossetti, a Carlos Rosecrach, se produce, por supuesto, un repudio de los constitucionalistas, y del periodismo en general, finalmente a mediados del año 16, junio, julio, pasa el pliego por el Senado, como corresponde, y ambos son designados ministros de corte. ¿Cuándo llega a la corte? Mediado del año 16, después de haber atravesado el procedimiento constitucional, que es la aprobación del Senado, y ahí, acuérdate que la corte había quedado vacante, en su momento, la jubilación de Raúl Zaffaroni, la muerte de Carlos Fay, bueno, había dos vacantes, las dos vacantes fueron cubiertas, por Carlos Rosecrach, y por Horacio Rossetti. Bien. Gabriel, perdón, Fernando, Gabriel, ¿es habitual que el presidente de la corte, se ha designado con un autoboto? Es decir, solo tres, solo tres jueces de la corte, y Rossetti se tuvo que autobotar, para llegar al número tres. Mirá, el último caso que yo recuerdo, fue cuando fue designado, Julio Nazareno, en la corte, en la época de Carlos Menem, que se hizo uso de esto, pero en algunos casos, también se hace uso del autoboto, no solamente en momentos de elegir presidente. Sí, claro, digamos, cuando falta un voto, también para votar en una resolución. Exactamente. Vamos a hacer una cosa, ¿quiere que lo charlamos con Daniel Zapsay? Que ya lo tenemos. ¿Cómo no? Daniel Zapsay, constitucionalista. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Fernando? Gracias por llamar, saludos a toda la mesa. Daniel, un día importante para la corte, ¿qué se puede esperar de esta nueva composición, en la presidencia de la corte? Bueno, yo creo que es una composición, que de alguna manera, afirma una determinada independencia, de la corte suprema. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que no hace mucho tiempo, en instancia, curiosamente, de dos diputados del oficialismo, me refiero a Ritondo y a Giacobiti, se había presentado un proyecto legislativo, por el cual se quería manejar, desde una ley, el modo y la rotación que se daría, en la presidencia de la corte suprema, lo cual era vialtamente inconstitucional, porque claramente la constitución establece, que la corte se da su propio reglamento, y por lo tanto, designa al presidente de la misma. Entonces, eso parecía, que tenía como, de alguna manera, servido, para que Lorenzetti, volviera a ser presidente de la corte. O sea, que vos decís que haber mantenido el mecanismo de elección, la corte reafirma su independencia de los otros poderes. Sin lugar a dudas, porque no depende, nada menos que para designar a quien será el presidente, de la decisión de otro poder. Que es lo que se dejó sin efecto, ya en el siglo XIX, con una reforma de la constitución, que originariamente en su redacción establecía, que el presidente designaba al presidente de la corte suprema, y eso se dejó de lado, se abolió, y por el contrario, se determinó que la corte es la que dicta su propio reglamento, y es la que además designa a sus autoridades. Entonces, era muy regresivo lo que se iba a hacer. Implicaba sin duda una suerte de invasión de un poder político, en este caso el Congreso, sobre la vida interna de la corte suprema. Así que creo que la reacción es muy positiva, mientras tanto. Doctor Zapsay, Gabriel Iese, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice Gabriel? Bien, gusto saludarlo. Usted seguramente, también como prestigioso constitucionalista, conoce los antecedentes académicos de Horacio Rosati. ¿Qué puede esperar la sociedad ansiosa de la mirada, y siempre mirando, poniendo un ojo, un foco sobre la justicia, ¿qué puede esperar de la presidencia de Horacio Rosati en estos tres años que viene por delante? Bueno, mire, como constitucionalista y la vida académica de él, ustedes ya dijeron gran parte de los antecedentes, yo lo claro, que lo conozco mucho, porque es un constitucionalista importante, con una trayectoria importante, que presidió la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que yo también he presidido hasta hace unos días, con lo cual, claro que sí, y además, es una de las universidades más prestigiosas, como la Universidad Litoral, él ha sido titular, y además era el que dirigía la maestría, con lo cual, en lo académico, está fuera de todo tipo de posibilidad de duda, que tiene todos los labros. Yo fui crítico, tanto de la designación de él, como la de Rosencrantz, que ustedes recordaban, que el problema no fue la designación por decreto, el presidente siempre designa por decreto, fue la designación en comisión, pasando por encima del Senado, y no cumpliendo con el decreto de Kirchner, ustedes recordarán, 222 barra 03, de autolimitación, en la designación de los miembros de la Corte Suprema. Bueno, eso evidentemente generó un serio rechazo, y afortunadamente se vehiculizó como debía hacerse. Después se subsanó eso, ¿no? Se subsanó, tanto lo de los 22, como después el acuerdo del Senado, en donde tanto él como el doctor Rosencrantz se lucieron, en las audiencias, ustedes recordarán, el doctor Rosencrantz también, es un eximio académico, y además un gran profesor de la Universidad de New York, ex discípulo de Carlos Nino, nada menos los dos tienen trayectorias impecables, pero lamentablemente tuvieron ese problema que se subsanó. Quiero decir que yo fui uno de los primeros que criticó. Daniel, ¿la composición de la Corte hoy la ves equilibrada? Mira, es una de las pocas cortes, yo diría, desde el 83, que tiene miembros que han sido designados por tres presidentes diferentes. Esto no pasaba, usualmente, por el modo como lamentablemente, o sea, aumentaba el número de miembros, o como había un golpe de Estado, nuevamente designaban todos los miembros, pero fíjate, Maqueda, que es el decano, por el tiempo que llena la Corte, fue designado por el ex presidente Eduardo Andes. El caso de los doctores Lorenzetti y Hayton, por el Néstor Kirchner. Y por último, Rosati Rosencrantz, por el ingeniero Macri. O sea, que eso es muy positivo, muy positivo, y que se vayan además, suplantando, sustituyendo de la manera más natural. Entonces, sí, se logra independencia. Y no es muy difícil, como era un ataque a la independencia, ese proyecto que yo mencioné, que afortunadamente, no tuvo éxito, porque hubo un gran rechazo de la opinión pública. Hoy en día, la opinión pública ejerce un enorme control. Quiero recordar, además, el excelente fallo de la Corte, que yo malo comenté, y lo elogié, sobre la presencialidad, presencialidad de los alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde precisamente el voto conjunto del doctor Rosati, con el doctor Maqueda, es un ejemplo de cómo debe interpretarse el generalismo de Constitución. Bien, Daniel, te mandamos un abrazo. Gracias, ¿eh? Igualmente a ustedes. Gracias por llamarme. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Daniel Zapsay. Dejamos la corte, nos metemos de vuelta en política. Claudio Sino, hoy habló un colega...